Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a hablar del episodio 4 de la serie Agatha All Alone. En este caso, Agatha, ¿quién sino? La serie de Agatha Harkness del UCM. En este caso vamos a opinar y vamos a analizar este nuevo episodio que se ha estrenado este jueves en Disney Plus y vamos a comentar varias cositas que han pasado en el episodio y una parte final que ha dejado algunas temas misteriosas avanzando y que en este caso dejan algunas preguntas o teorías por hacer. Ya os adelanto de que en cuanto a estructura de episodio en sí es bastante parecido a lo que es el anterior pero bueno, obviamente hay cambios, hay cosas que no pasan en este episodio pero que sí que pasaron en el anterior, la situación cambia y todo eso pero bueno, que al final se nota que va a haber varios episodios que van a tener la misma estructura o algo parecido. Pero lo dicho, vamos a comentar qué tal ha estado este nuevo episodio pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre y bueno, empezamos con esta opinión análisis de este cuarto episodio de Agatha All Along y bueno, en este caso como he adelantado es un episodio que sigue una estructura bastante parecida a la que vimos en el tercer episodio con el hecho de voy a estar en la senda seguir en la misma y encontrarse con, bueno, la senda en sí pues coloca a la que la red de brujas o coloca el camino hacia un lugar para pasar ciertos desafíos, ciertas pruebas y bueno, pues en este caso también es justo lo que vimos en el tercer episodio pero con otro personaje o sea, centrado en otro personaje y bueno, es verdad que aquí hay diferencias no con el tercer episodio pero bueno, digamos que la estructura es un poco parecida en este caso arrancan pues justo después del final del tercer episodio con el fallecimiento o la muerte de Sharon Davis y en este caso, claro, al final el aquelarre está incompleto es algo que comentan en el propio episodio así que pues para conseguir los objetivos tienen que completar el aquelarre no tienen otra manera, ¿no? que claro, en este caso pues tienen una discusión con el tema de lo que es la canción, ¿no? de la senda o para invocar la senda y todo eso y bueno, pues ahí como que intentan llegar a un entendimiento y saber qué tienen que hacer porque claro, ahora sin Sharon Davis pues necesitan a otra bruja para completar el aquelarre, ¿no? en este caso una bruja verde, ¿no? en este caso pues ya sabiendo también que Agatha había invitado básicamente a Sharon Davis a venirse a esa aventurilla, ¿no? que claro, al final termina pues obviamente es algo que la propia Sharon Davis pues no se esperaba, ¿no? que fuese a llegar o fuese a llevarla, ¿no? a la senda con el resto de las brujas y en este caso pues la decisión de Agatha de llamar o invitar a Sharon Davis en vez de sabiendo a quién tenía que invitar realmente, ¿no? como y colocó a Sharon Davis como sustituta, digamos, ¿no? de Rigo Vidal que era en este caso la bruja que ya pues ya nos habían mostrado o nos habían dejado claro que era la bruja la que tenía que llamar o la que tenía que acudir Agatha para juntar a la que la Rey y para hacer la canción la senda y todo esto, ¿no? pero ahora, claro, necesitan pero ahora necesitan a otra a una bruja verde o sea, ir a sustituir a Sharon Davis, ¿no? así que en este caso pues llegan a ese plan, digamos al final se entienden un poco y en este caso pues llegan a la conclusión de que necesitan a esta bruja verde y para eso necesitan un conjuro, ¿no? y que justamente pues tenemos al personaje de teen adolescente que es verdad que en este episodio como que se ahonda un poquito más en esas tramas misteriosas relacionadas con adolescente y cuidado que en este caso lo comentaré en la parte final cuando lleguemos a esa parte, como digo pero como digo, se va digamos que las teorías más bueno, que más nos está la serie haciendo pensar o más nos está encaminando la serie en sí yo creo, dentro de lo que se puede teorizar realmente creo que se ahonda un poco más en eso al final de este episodio lo cual realmente eso es interesante luego también en esa parte sin saber yo tampoco en este caso, bueno o sea, la verdad que a lo mejor por pistas visuales y cosas así pues a lo mejor se podía intuir de qué podría tratar la siguiente prueba en quién podría estar centrada la siguiente prueba o desafío, lo que sea y en este caso ya viendo el episodio pues entiende y sí que ves cosillas que a lo mejor sí que indican a qué personaje le va a tocar centrarse la próxima prueba pero como digo, con el personaje de Alice en este caso pues la verdad que como al final ella siempre nos ha siempre ha contado en la serie en sí o siempre ha cuando ha tocado el tema de su madre y todo eso pues al final nos han explicado que si hubo toda la acción para unirse hasta que Larry para viajar a la senda o recorrer la senda en este caso es para encontrar a su madre ya que ella siempre ha estado diciendo que estaba desaparecida pero en este caso pues digamos que ya en este caso este episodio concretamente y lo que es la prueba pues se centra justamente en ella y pues en pues en su caso particular en su en su trauma en este caso y pues también obviamente se revela realmente lo que es su situación en sí y lo que pasa a su madre así que como he dicho al final necesitan un conjuro para para llamar a esta bruja al final es como que hacen como eso una invocar una invocación en o sea a lo que es el a todas las brujas o en sí o sea al mundo de las brujas por así decirlo y realmente ya también nos han explicado que la la bruja que acude es la primera que a la que tienen a la que tienen más acceso o sea a la que tienen más a mano y la que es más apta para pues para unirse a la que es la re en sí ¿no? le han dado en el conjuro y al final tienen que esperar ¿no? a que salga o que surja esta bruja y nunca mejor dicho en este caso pues tal y como bueno ya en este punto ya también se entiende ¿no? también por lo que podemos ver en los trailers pues en este caso faltaba justamente el personaje de de Río Vidal el interpretado por por Obri Plaza que pues ya vamos sin verla desde el primer episodio y que en este caso pues a menos por esa primera impresión que tuve del personaje ¿no? en ese primer episodio pues realmente pues a menos en la esa relación que tiene con Agatha y demás pues creo que era algo bastante interesante también ¿no? y también en este episodio también se se ahonda un poco más en eso y demás ¿no? lo cual pues como digo es algo positivo realmente para lo que es el episodio y para estos personajes en sí ¿no? digamos que en este episodio nos confirman que tuvieron una historia ¿no? que tuvieron una historia de amor concretamente así que en este caso Río Vidal es la bruja que acude a esta invocación y la que se acaba y pues que acaba otra vez completando lo que es la que la re en sí ¿no? ella es la la bruja verde así que pues vuelve esa dinámica entre Agatha y ella y bueno al final también están han puesto a un personaje que bueno que al final Agatha y ella son muy tienen cosas bastante parecidas ¿no? son es un tipo de personaje que a menos de de puertas para afuera digamos ¿no? de cara al resto de de la gente pues sí que son bastante parecidas pero luego vemos que Agatha también tiene su bueno las dos tienen su tienen al menos una parte de corazón digamos luego con Agatha yo creo que también en este caso se ha visto un poquito más pero bueno que en este caso digamos que tienen ese ego no sé o sea al final se creen superiores al resto y como que también está un poco de de un poco de de charachera por ahí también digamos ¿no? o sea como que están un poco a su bola también ¿no? o sea y al final pues tienen sus objetivos al final cada una tiene su tienen sus propios objetivos tienen este pacto ¿no? de que vamos hasta ahora sigue sigue vigente ese pacto de que se van a enfrentar las dos cuando en este caso Agatha consiga que le vuelvan los poderes digamos ¿no? al menos lo que tenía los poderes eran no eran violetas o creo que eran violetas en sí ¿no? los poderes el color de poder que tenía digamos pero al final como vemos que siempre hay esa tensión digamos de pues eso de una o sea de una expareja en sí ¿no? que al final pues pues con las cosas que que han sentido que han vivido pues al final pues digamos que en este caso particular pues sí que es algo que no ha acabado bien y al final pues siempre hay ese bueno no sé no sé si rencor o rechazo o no sé como que digamos que esa incomodidad digamos ¿no? el tener que pues volver a ver a tu expareja tener que interactuar con ella y claro al final ella o sea Agatha en este caso tiene que asimilar tiene que aceptar que Río Vidal tiene que estar en la que la red ¿no? que al final eso es lo que estaba al final yo creo que es porque o sea el hecho de que esté Río Vidal yo creo que es porque antes o sea antes de de meter a Sharon David dentro de la que la red para sustituir a la parte a la bruja verde digamos es porque ella sabía que la bruja verde era Río Vidal y por eso no quería en este caso que ella estuviera en la que la red porque era tener que aguantarla y todo esto ¿no? y bueno ya obviamente Río tiene que bueno integrarse en el grupo aunque ya como que no le hace falta realmente es como que ya ya está dentro de la que la red y acepta que ella es la o sea la bruja que tenía que estar ahí y ya está ¿no? y lo que es la senda como pasó en el tercer episodio pues muestra este nuevo camino este nuevo ese nuevo esta nueva casa digamos y en este caso ya desde desde fuera desde este momento Alice en este caso ya le genera rechazo al lugar y como que ya está percibiendo ¿no? que va a estar centrado todo en ella en su trauma y todo lo que está relacionado con ella ¿no? y lo que nos muestra la senda lo que nos ha confirmado es que bueno en este caso no puedes escapar de estas cosas y como que la senda te obliga a enfrentarte a tus miedos a tus traumas para poder seguir y para poder cumplir tu objetivo ¿no? así que no tiene más remedio que ir a la casa tiene otro tono diferente tiene otro estilo que luego ya dentro pues vuelven a en este caso bueno todo ambientado en la temática digamos ¿no? que alguien es a prueba y todo pues todo relacionado con claro al final todo relacionado con el propio aquel array dependiendo de las brujas que hay en el aquel array ¿no? de claro como ya están diciendo ya han estado diciendo en la serie pues cada estas pruebas van cambiando dependiendo de la que es la red porque depende de los miembros que pertenezcan a este aquel array ¿no? porque cada una tiene su situación particular y en este caso pues digamos que en esta casa o dentro de esta casa bueno también bueno lo que es el estilo artístico de la casa también está muy relacionado con Alice y con el tema de su madre y todo esto pero digamos que la temática o la época de la ambientación de los elementos que hay dentro de la casa y de las vestimentas y todo al final los retos atraen digamos a la época de los que sería 70 más o menos ¿no? 70 bueno sí diría 70-80 pero bueno vamos a decir 70 en este caso así que pues cambian la ropa y por dentro de la casa hay muchas cosas ¿no? como un tocadiscos y un estilo muy de ese estilo ¿no? pero también oriental ¿no? por lo que es la representación de la raza de su madre en este caso o la raza asiática aquí cuando acaban de entrar o poco después de entrar aquí hay un momento en el que varias brujas en este caso de esta que hay la red empiezan a mirar que si cuadros que si máscaras y demás y como que no sé si viendo esas cosas como que ver esas cosas les está recordando cosas de o sea miedos suyos traumas suyos o lo que sea pero realmente no o sea no es algo que se que se desarrolle mucho más digamos pero no sé que o sea no sé que puede en que puede derivar esto no sé si eso tiene una importancia en sí pero me resultó curioso que esto quedase aquí digamos o apareciese aquí luego ya como digo no sé cómo progresará y aquí ya en esta parte es cuando ya nos van bueno completamente Alice ya va contando pues los detalles reales de todo lo que le pasó a su madre realmente que en este caso nos cuentan que la madre murió en este caso de manera aparentemente definitiva pero bueno digamos que no es que desapareciese ni nada sino que murió y en este caso murió por un incendio por fuego o algo así según ha contado en este caso nos cuentan que la madre fue una bruja también y que en este caso su madre estaba buscando bueno resulta que bueno eso es lo primero o sea la familia de Alice no sabemos desde cuándo pero al menos su madre y ella en este caso poseen una maldición ¿vale? maldición mágica o algo por el estilo eso ya no no ha concretado mucho más ¿no? y en este caso tanto una como la otra pues ya como tal la han recibido ¿no? y la madre de Alice estaba buscando la senda para ayudar a su hija y curarle la maldición por tanto en este caso pues todo lo que pasó con la madre digamos que fue en este caso por ayuda de o sea para ayudar a su hija ¿no? así que pues es algo que realmente a menos me imagino que de primeras pues a Alice la ha chocado y le ha separado mucho del tema mágico de la senda y todo esto pero claro en este caso ante la oportunidad me imagino de pues poder ir a la senda y poder tratar el tema de su maldición y todo esto o sea todo lo que tenía relacionado con la maldición su madre y demás pues digamos que era una oportunidad la única oportunidad de oro realmente para ella para cumplir todo esto así que es algo totalmente personal luego hay esta conversación entre Agatha y Río bueno digamos que como es un ya momento más privado entre ellas en el que pues recuerdan el pacto también y bueno pues digamos que también bota aparte pactan pues el no pues no hacerse nada tampoco hasta que cumplan el objetivo vamos seguir con lo pactado y bueno en este caso claro al final tienen un rollito así como de que son expareja en sí pero que sí que se nota que siguen teniendo ese feeling digamos como que siguen apeteciéndose por decirlo de alguna manera y como que hay muchas sensualidades entre ellas creo que eso se nota pero al final de esta conversación pues en esta sala en la que están hablando pues en este caso hay el típico botón que pues suena para que se escuche el micrófono y se escuche desde fuera de la sala en sí y en este caso digamos que al pulsar Agatha el botón en este caso digamos que le sonsaca a esta vamos a Río su objetivo real realmente que en este caso es como parte o sea como parte del pacto que tienen Agatha y Río que en este caso incluye lo que es el bueno el sacrificio por parte de Agatha del resto de la que la era de brujas ¿no? que en este caso se las va a dejar o el plan es dejárselas a Río para que esta las mate y consiga su poder y estas cosas que al final pues Río en este caso lo que quiere me imagino que es lo que le ha prometido Agatha que es el poder y luego ya pues obviamente vamos salvo que cambien los planes pero ella sigue ahí enfocada con el plan de enfrentarse a Agatha y bueno pues matarla en este caso si necesario ¿no? así que en este caso Agatha consigue que el resto de su aquel array escuche pues lo que tiene como objetivo lo que tiene como objetivo Río ¿no? así que pues bueno no sabemos cómo va a influir eso y bueno o sea digamos que es algo que ya ya crea un choque digamos ¿no? dentro de la aquel array sí pero bueno a la hora de pasar las pruebas y todo esto pues al final tienen que estar unidas para poder pasarla ¿no? al final cada una tiene sus objetivos y al final conviene juntarse hasta que lleguen al final por lo tanto aquí lo interesante es saber qué va a pasar cuando lleguen al final de la senda y bueno pues quién llega también al final ¿no? que al final tienen que llegar todas las que están aquí tienen que llegar porque claro ya la baja de Salón de Bispo ya se ha recubierto ya se ha sustituido ¿no? así que esta aquel array ya sí que tiene que llegar al final para que al final lo que es el objetivo de la serie en sí pues se cumpla ¿no? a ver qué pasa al final como digo y aquí es cuando entra la importancia de la maldición en este caso de también bueno lo que es la prueba en sí ¿vale? que en este caso pues bueno van encontrando indicios pistas y bueno sobre todo adolescente que es el que las va encontrando y en este caso están lo que es el disco ¿no? que en este caso se está poniendo es una versión cambiada ciertamente cambiada de pues la canción de la senda en sí ¿no? en este caso cantada o interpretada por la madre de Alice ¿no? en este caso pues se necesitaba tocar escuchar esa canción y en este caso como digo es cuando entra ya en juego lo que es la maldición de la familia de Alice porque en este caso en este caso creo que era tanto Jennifer y Linda concretamente al final ellas están sufriendo o están recibiendo la maldición de esta familia de Alice ¿no? en este caso como parte de la prueba porque al final ya queda claro que la prueba en sí está centrada en Alice y que ella tiene que enfrentarse a eso ¿no? al final la maldición lo que digamos lo que hace aparecer o lo que provoca físicamente es una una quemadura en sí a menos no sé si habría llegado a más pero bueno tendría que la maldición tendría que quemar las vivas realmente ¿no? pero en este caso la propia claro al final no sabemos como bueno la madre de Alice no se sabe como consigue digamos bueno imagino que con poderes mágicos conjuros y todo eso me imagino que también pero no se especifican en ese caso pero con Alice luego se especifica que como la maldición tendría que quemarlas vivas directamente pero que solamente solamente tiene una quemadura y poco más ramento o sea que la maldición no se ha expandido pero en este caso explican que el tema de que cae un tocadiscos o cae la canción en este caso el remix por así decirlo de la canción de la senda interpretada por la madre de Alice como se está tocando o se está viendo un tocadiscos o se está tocando esa canción ese remix en algún sitio digamos que lo que es el remix o lo que es el tocadiscos con el remix y demás es un conjuro de protección para o sea en este caso invocado por o efectuado por la madre de Alice para proteger a su hija de la de que la maldición la la brase y que la que me entera o sea que la maldición la mate básicamente no es un conjuro de protección para que para que no la mate en este caso las que reciben la maldición son Lilia y Jennifer y para evitar que también se expanda esa maldición y que las mate pues en este caso Alice crea pues este como un círculo con el cuchillo de río y demás para para detener lo que es la expansión de de la maldición como un conjuro también de no sé si es un conjuro también de protección o algo por el estilo me imagino que sí aquí justamente tenemos la representación de la maldición que como digo es como una especie de demonio alado y bueno se ha relacionado con el infierno y todo esto o sea que yo lo llamaría un poco así ellos tienen que seguir cantando la canción y bueno pues ya llegan a un punto que bueno lo que es la representación física en sí pues llega a justamente a Alice y en este caso pues bueno hasta que digamos que hasta el fin tienen que seguir cantando hasta que la que es la maldición ya se volatilice o no por decirlo de alguna manera luego ya cuando se acaba todo esto pues resulta que el personaje de Joe Locke ¿no? de Tim pues en este caso consiguen salir de ahí por supuesto ya pues al completar lo que es la prueba ya la han completado pero en este caso Tim como que no sé si tiene que ver con la con la maldición que no creo realmente porque eso ya está fuera y tanto bueno tanto Agatha tanto Jennifer como y como y como Lilia ya están libres de eso realmente la única que no está libre pues es Alice porque al final es una maldición que no puede quitarse de encima al menos a priori y pero en este caso el personaje de Joe Locke pues recibe como una herida que bueno pues parece algo bueno parece fea en este caso y en este caso realmente vemos y en este caso también algo que también me ha bueno me ha llamado bastante la atención y yo creo que pues digamos que tiene que ver con esta última parte está muy ya habiendo pasado la prueba ya está más centrada en lo que yo creo que pueden ser las temas más interesantes de la serie en sí que son las más misteriosas y bueno la que dan más juegos realmente que tienen que ver con la identidad de este de personaje Joe Locke y bueno realmente esas capas ¿no? de que le dan a también Agatha y esta bueno también dinámica que hay con Río pero bueno que en esta última parte está todo más centrado en como digo esa bueno esta este sentimiento de no es llamarlo sentimiento de maternidad o algo por el estilo pero vemos a Agatha como que está demasiado preocupada bueno demasiado que está muy preocupada por este por este chico y realmente a comparación del resto de la que le da es como la bueno la que se siente más protectora con él realmente ¿no? como que la que más está atendiéndole la que más se preocupa y todo eso o sea la verdad que el resto también se preocupa por supuesto pero Agatha es la que más se preocupa y se preocupa como si fuese una madre como digo ¿no? es algo que me ha llamado mucho la atención con el tema de las teorías de quién puede ser este el personaje de Joe Locke y todo esto y bueno en este caso pues con las habilidades de Jennifer que ya después de su prueba también pues como que ha recuperado esas habilidades curativas y bueno también bueno plazas con pociones y conjuros de sanación curación y demás me imagino también y pues bueno con un par de ingredientes y bueno pues eso con un conjuro también consigue curarle la herida a Tim vamos a llamarlo a Tim por ahora así que pues lo que es la herida ya se cura y pues ya se esperan a que se recupere ¿no? fijaos que aquí se está recuperando Tim y Agatha en este caso es la única que está ahí junto a él a la espera de que se despierte es como que la que más preocupada está de su estado y todo el resto pues también está esperando o sea realmente todo el mundo no es que hayan dejado a Agatha ya a Tim detrás digamos sino que en este caso pues están todas esperando pero ella es la que más está cerca de él claro es que vemos ese cambio de actitud porque en este caso de manera privada o de manera personal pues Agatha sí que se nota que con el tema de como en lo que se refiere a este chico yo creo que también o sea por una parte como yo creo que este chico le recuerda a su hijo o algo por el estilo como que se siente muy protectora con él aparte de que pues como si fuera su ayudante ha estado como su ayudante y esas cosas pero realmente ya creo que eso ha pasado ya a otra cosa digamos como que ya este sentimiento de protección como que aquí ya se ha notado mucho más y realmente como digo esa actitud cambia cuando se despierta porque en este caso pues vemos a Agatha con expresiones de preocupación y demás pero luego ya cuando se despierta Tim pues ya pasa a estar un poco como siempre como si estuviera despreocupada como si fuera más chulita no sé más o sea con mucho más vacilona y bueno como si bueno como si no no le importase tanto lo que pues como están y esas cosas ¿no? y como digo esas cosas me parecen que están que están bien realmente yo creo que como digo es algo interesante para el personaje de Agatha y pues lo que puede ser este chico para ella y bueno pues depende un poco de por donde vaya la cosa pues volveremos a ver cómo se desarrolla y que o sea cómo se resuelve este misterio ¿no? de la entidad de este de Tim ¿no? luego también algo interesante es que otro detalle otro dato ¿no? que da Agatha relacionado con la mordaza con el conjuro de con el hechizo mejor dicho de la mordaza que tiene justamente Tim y que en este caso el propio Tim le pregunta a Agatha pues si se puede revertir en este caso bueno le pregunta directamente a Agatha si fue ella la que le vamos la que le lanzó ese hechizo de la mordaza y ella dice que no porque en este caso lo que es el hechizo también repercute en este caso de vuelta digamos a la bruja o a quien efectúe ese hechizo ¿no? así que pues a priori Agatha pues a Agatha no la ha repercutido por tanto deberíamos creerla y en principio está contando la verdad y todo esto realmente es algo que es fácil de revertir y decir que a Agatha le ha afectado de alguna manera y todo esto no lo sé realmente ya depende de cómo vaya la serie en ese sentido pero digamos que Agatha como que se descarta por esa parte veremos a ver y también le dice a Tim que la mordaza solamente se va o se destruye como llama ella se destruye cuando pues cuando ya la mordaza en sí no es necesaria así que pues claro depende de me imagino de la bruja o de quien haya como digo efectuado ese hechizo ¿no? Y si toda esta escena ya ha descartado que la identidad de Tim sea Nicholas Scratch o sea el hijo de Ata Hackness que como se está mencionando mucho en la serie y que puede ser que sea un poco la fuente de Agatha para la fuente de protección de Agatha en este sentido ¿no? porque yo creo que el sentimiento de protección el aumento de sentimiento de protección de Agatha hacia este chico ha aumentado y eso se ve ¿no? o seguimos por el camino de que Tim en este caso es Wiccan o una reencarnación de Wiccan que es el hijo de Wanda y de Vision en este caso ¿no? de la bruja escarlata y Vision digamos que como digo está todo este misterio relacionado con la identidad de este personaje y realmente aquí como que bueno se tocan temas interesantes se tocan detalles también que pueden decantar un poco el camino en sí o pueden ya encauzarnos un poco el camino pero bueno que al final con este rollo mágico brujas y demás pues al final no todo es lo que parece y al final parece una cosa pero luego puede ser otra ¿no? así que me está gustando como están jugando con esto realmente a menos por ahora y al final de esta conversación el propio Tim le pregunta a Agatha ¿qué pasó con su hijo? no sé qué y ella no quiere hablar de eso así que pues digamos que también es algo que me imagino que se va a revelar pues en algún momento me imagino que de cara al final de la serie en sí pues volvemos a ver las resoluciones de estos misterios ¿no? aquí en esta aquí están en una hoguera ¿no? que pues que bueno en la que están cada una está cada una de las brujas que estaban contando como cicatrices de bueno de aventuras propias y no sé qué y cuando le toca a Río pues en este caso es un poco o sea es mucho más personal y mucho más poético y mucho más romántico en sí porque en este caso es romántico es decir mucho más así bueno bonito no sé si llamanlo también así bueno sí realmente es más más romántico podemos decirlo ¿no? en este caso pues habla de que o cuenta de que la cicatriz de su propia cicatriz es justamente Agatha ¿no? que digamos que ya es como que es algo que se representa en un ser en sí ¿no? no es una herida ni nada por el estilo sino una propia una persona propia ¿no? y al final pues esto ya nos confirma que bueno digamos que Río empieza contando que hubo un momento en el que amo a alguien y como que mira diez veces o veinte veces de reojo o un poquito ¿no? va mirando a Agatha ¿no? como diciendo es ella ¿no? o sea yo amaba a Agatha en este caso y claro pues esto nos confirma que al final pues las dos se amaron en algún momento no sabemos si es algo que se mantiene a día de hoy yo creo que algo hay realmente yo creo que sé que hay un resquicio de esos sentimientos ahí y bueno pues también como digo por cómo terminaron y por todo lo que los chanchullos que están teniendo también ahora mismo pues digamos que digamos que hay cierto rechazo ¿no? o como que bueno hay cierta tensión ¿no? básicamente pero que luego vemos que aparte de eso afuera de eso pues al final si que hay como digo todavía sigue teniendo esos resquicios de cariño de amor y todo eso pues yo creo que siguen ahí y se tratan en las dos partes realmente así que realmente tengo ganas de saber cómo evoluciona eso y para terminar lo último del episodio en sí algo también interesante es que en este caso bueno Agatha está o sea está a punto de desear a Ríos o sea que como digo se nota que ahí todavía pues ese feeling y bueno no sé si ese amor realmente yo creo que con una parte sí al menos o esos sentimientos que tenían antes pues yo creo que se están reencontrando en ese sentido y en este caso algo interesante que ha dejado Río o que le ha dicho Río a Agatha que al final es que en este caso le ha dicho que Tim o sea ha dicho este chico no es tu hijo ¿no? o sea que es como que ella sabe o sea la conoce y sabe solamente sepa lo que le pasó a su hijo y todo esto y claro pues en este caso intuye o sabe que Agatha está viendo a Tim como a su hijo ¿no? que en este caso habrá que ver si es así o no claramente es algo que como digo habrá que ver o esperar cuando le tiran a la serie así que pues veremos si todo esto que está sintiendo Agatha como este sentimiento de protección maternal que está sintiendo pues es algo real es algo que acaba cumpliéndose digamos dentro de sus bueno de sus deseos o de sus previsiones por así decirlo o no o si es algo que la excepciona en ese sentido y realmente es algo que no es lo que ella piensa ¿no? así que como digo todo lo que está relacionado con todo esto de pues Agatha con o sea la dinámica la dinámica de Agatha con Tim el misterio de la identidad de Tim también la dinámica entre Agatha y Ryo bueno realmente es lo que más me está interesando de la serie yo creo que por ahora lo están llevando bastante bien y yo creo que en este episodio realmente me ha gustado bastante por eso no por la prueba ni o sea la prueba en sí bueno ha sido bastante más rápida que la del episodio 3 y o sea del anterior episodio y no ha sido tan tan peligrosa en sí bueno no ha sido peligrosa pero digamos que ni siquiera todo todos los miembros de la que le han participado en la prueba en sí bueno o sea o no han sufrido dentro de la prueba en sí y por esa parte sí que ha sido más flojo que el episodio 3 pero por la parte de la trama las armas principales de la serie que yo creo que son las que más las que más interesan yo creo que se han avanzado bastante en ese sentido y han dejado detalles interesantes y como que a menos para mí es lo que más me está llevando y lo que más ganas tengo de seguir averiguando o ver seguir desarrollándose en los próximos episodios ¿no? así que pues aparte la serie me está enganchando la verdad y aparte yo creo que como ya dije creo que fue no sé si al hablar del segundo episodio y demás que ya cuando notaba la ausencia de Río pues yo creo que se notaba y yo creo que en este episodio también se ha notado su vuelta y como digo esta dinámica con con Agatha y todo esto pues yo creo que hace ganar a los episodios en sí ¿no? y lo que es la serie en general así que me alegro de que ella sea la que haya digamos unido otra vez a la que la R o sea la que haya que ha hecho que la que la R vuelva a surgir digamos o vuelva a estar y que pues que también se explore bastante esta relación entre las dos y bueno pues como puede influir esto en el camino de Agatha digamos ¿no? en la senda así que pues lo que es el episodio termina aquí con esto así que realmente como digo yo diría que es el segundo episodio que más me ha gustado porque al final el primer episodio me parece que es el más redondo el más completo de todos yo creo dentro del tono y bueno al final yo creo que es el episodio más diferente ¿no? de los que hemos visto así que yo creo que eso también hace ganar mucho así que pues ya para el siguiente episodio pues habrá otra prueba veremos a ver cómo o sea qué se tiene que hacer y demás y no sé si se mostrarán más detalles sobre los trasfondos de algunos de los personajes y o sea del resto de las brujas y demás pero bueno ya el tema de por ejemplo de Alice y bueno Jennifer y Alice ya están como medio absueltas en ese sentido en este caso falta Lilia y ellas dos que porque en este caso Tim no no sé si Tim en este caso no realmente no formaba parte es como si no formaba parte es parte de la que es la red pero como si no formaba no fuera miembro oficial de la que es la red en sí ¿no? así que pues no sé si habrá algo sobre él realmente obviamente es de los personajes más interesantes y en este caso puede que haya algo sobre él al final no lo sé o sea ya veremos también pero bueno en este caso me imagino que el de la semana que viene podría ser Lilia yo lo quedaría al menos obviamente pues a todo o sea sin saber lo que hay que es lo que va a pasar nada a priori digamos yo al menos metería ya la parte o la prueba para Lilia y luego ya para los últimos episodios podría centrarse en los personajes más interesantes para que haya al menos una recta final y no se sienta y para que no se sienta desbalanceado digamos ¿no? porque claro si metes a yo creo que si ahora meten por ejemplo una prueba para Río y luego ya para para el en este caso es el el sexto episodio en este caso pues meten el de Lilia porque tendrían que meter ahí yo creo o una historia interesante para Lilia yo creo que también yo creo que por esa parte también creo que hay puede haber detalles interesantes también con su personaje y demás pero claro tendrían que también meter cosas relacionadas con las tramas interesantes y demás no lo sé o sea es un poco así lo que podía parecerme a priori o lo que podía o sea lo que haría yo a priori pero bueno que ya veremos a ver como o sea veremos como están estructurados el resto de episodios y me imagino que bueno habrá pruebas sí o sí pero veremos en quién está centrada en este caso no habéis visto algunas pistas visuales o algo por el estilo para bueno para indicarnos en quién estaría en qué miembro de aquel estaría centrada la próxima prueba realmente porque pruebas quedan por pasar así que pues en este caso dejad vuestras teorías sobre eso en los comentarios así que bueno pues en este caso ya poco más que añadir sobre esta opinión análisis de este cuarto episodio de Agatha All Along así que pues es un episodio que bueno por una parte creo que me ha parecido más normalito digamos y aún así creo que ha habido detalles interesantes realmente es uno de los que más me ha gustado de los cuatro que vamos hasta ahora yo creo que lo pondría el segundo de hecho detrás del primero porque como digo es el más interesante de todos realmente de los a partir del primero de los tres últimos que hemos tenido y bueno que al final avanzan como digo en las tramas más interesantes más misteriosas y bueno pues cuenta la historia de Alice y lo que pasó con su madre y todos estos detalles de bruja bueno de este mundo de brujas digamos y cosas así que molan hay realmente o a mí particularmente me gustan que metan y bueno pues amigo ha estado lleno de detalles que al final también pues si eres fan de este tipo de productos de raciones con brujas la magia la brujería y estas cosas pues que es mi caso a ver como digo no es que sea panacérrimo digamos de este tipo de productos digamos pero sí que me gustan al menos y que me entretenen y me interesan en cierta parte así que pues aparte me ha gustado y luego por la parte relacionada con las tramas principales pues también me ha gustado así que me parece que bueno aunque no sea un episodio redondo ni nada por el estilo pero me parece que ha sido bastante notable así que os lo he dicho con ganas de ver el siguiente episodio y también compadre cómo avanzan estas tramas principales y bueno se avanzan eso es lo primero y espero que sí al menos y ya veremos a ver en quién está centrada la próxima prueba de cómo digo dejar vuestras teorías sobre eso en los comentarios también dejadme en los comentarios vuestras opiniones generales del episodio de cuál está siendo vuestro episodio favorito hasta ahora y dónde colocaríais este cuarto episodio también comentadme qué opináis sobre los misterios que están proponiendo en esta serie con la identidad de Tim y bueno en este caso el porqué este sentimiento de protección de Agatha sentimiento maternal llamadlo como queráis claramente como digo son temas interesantes y a debatir y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita notificaciones ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales del canal de difusión de whatsapp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima ¡Gracias!